Mi nombre es Noray. La vida se detuvo de golpe y llegó el momento de hacer memoria. Es este un diálogo inventado o recreado, más bien, con las perlas de mi memoria familiar. Siempre que mi abuela Carmen lo representaba, metiéndose en su papel y también en el de mi abuelo, yo veía su sonrisa infinita, surcada ya de finas arrugas, y me daba cuenta de que sí, de que todo, pese al dolor, había merecido la pena. Y ahora, mientras tecleo estas frases quizá incoherentes para aquel que nunca ha amado, veo su vida y la mía desde otro lugar, desde un sitio seguro, a salvo de juicios y opiniones. Ese refugio que solo te da la escritura cuando es sincera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.